Retroceso Retroceso nunca es, siempre es avance. Siempre que exista democratización en cualquier aspecto de la vida, resulta siempre una mirada hacia un horizonte prometedor. El asumir las nuevas tecnologías nos hace más inclusivos, nos hace más plural y nos hace tener diferentes miradas y creo que todo ello aporta a un espectro cultural importante que nos demandan nuestros pueblos, que nos demandan nuestras culturas y creo que esa mirada múltiple, plural, de los realizadores hace un cine mucho más extensivo en términos temáticos y estéticos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!